Y esta vez, pa' que lo callen, con rescate de borrra Me enamoraste de una linda morena, al ver su forma de bailar Ella baila el ritmo de cachaca, y a los muchachos lo hacen desear Ella baila contigo, lo baila apretadito, moviendo la cintura, muy suavecito Ella baila una cachaca, ya no deja de bailar, moviendo la cintura y la colita de aquí pa' allá Cuando baila mi cachaca, ya no deja de bailar, bailando con rescate en la cantina de aquí pa' allá Como baila esa morena, ay como baila, y nunca se cansa, y no para de bailar Como baila esa morena, ay como baila, y nunca se cansa, y ya no para de bailar Como baila, el espectáculo, Kiko Esquivel Mua, mueva, mueva, mueva Para que baile mi gente, al ritmo de mi acordeón Este ritmo de cachaca, que te alegra el corazón Ven a bailar, compadre, no te pierdas la ocasión Porque ya llegó los chicos de rescate de amor Un pasito para atrás, y moviendo la cintura Un pasito pa' adelante, y que siga esta rumba Un pasito para atrás, que moviendo la cintura Un pasito pa' adelante, y que siga esta rumba Como no baila, en concesión J C D I J Mua, mueva, mueva Un rescate de amor Somos un coaventurero, si nos gusta la parranda, si nos gusta las mujeres, si nos gusta disfrutar Le cantamos a la vida y a todos ustedes, a todo el corazón y con mucha humildad Hoy te quiero ver alegre, deja la tristeza afuera y ponte a bailar Porque yo te traigo un nuevo ritmo que seguro al escucharlo no dejaras de bailar Porque yo te traigo un nuevo ritmo que seguro al escucharlo no dejaras de bailar Moviendo la cintura, moviendo la colita, moviendo los pechitos, girando una vueltita Moviendo la cintura, moviendo la colita, moviendo los pechitos, girando una vueltita Moviendo la cintura, moviendo la colita, moviendo los pechitos, girando una vueltita Moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la colita, moviendo los pechitos, girando una vueltita Como se mueven al ritmo de rescate de amor, mueva, 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 pa' que lo bailes Ayer salí de mi casa, me crucé en una esquina Le encontré a mi tía, que estaba con la prima Yo le dije a mi tía, que linda que está la prima La tía enojada, por un poco me lastima Ay si mi tía se enojó, la culpa no tengo yo Ay mi tía se enojó, la culpa no tengo yo Ay mi tía se enojó, la culpa no tengo yo Ay mi tía se enojó, la culpa no tengo yo